...y hablar de lo que está pasando en el Congreso de la República, porque ayer hubo pleno y se tenían que votar los informes de suspensión a tres congresistas. Tenemos la gráfica, por favor, también para mostrar, mientras vamos contando lo que ocurrió ayer. Porque, a ver, al congresista Juan Carlos Lizarzaburu, acusado de frases sexistas y misóginas contra su colega Patricia Juárez, se le tenía que suspender 120 días. Y bueno, en medio del debate, el congresista Héctor Valer presentó una cuestión previa, para que solo sean 30 días, cuestión que fue aprobada por el Parlamento. Ya no serán 120, Paola, sino solo 30 días de suspensión los que va a tener el congresista Juan Carlos Lizarzaburu. Y ojo a por qué Fuerza Popular prácticamente le dio la espalda a Patricia Juárez. Todos votaron a favor de que solo sea suspendido 30 días, a excepción de la afectada, la congresista Patricia Juárez. Jorge Flores Zancachi también, de alguna manera, logró salvarse o logró disminuir su sanción. El informe original de la Comisión de Ética recomendaba suspender los 60 días. Finalmente, a través de una cuestión previa también, se le redujo esta sanción y solo va a cumplir un mes de sanción y descuento de sus saberes. Y no se entiende por qué la congresista Katy Ugarte también le impusieron al final 60 días de suspensión. Eso era lo que se solicitaba. Y ambos congresistas están acusados de mocha sueldo. Es lo mismo, ¿no? Un corte de sueldo a sus trabajadores. Vamos a escuchar, ¿qué te parece, a Patricia Juárez, que estaba muy molesta y mortificada, no solo porque su bancada le dio la espalda, como tú dices, sino también porque ella considera que el congresista Juan Carlos Lizarzaburu no ha pedido disculpas sinceras. Vamos a escuchar lo que dijo. Y yo, que soy la persona afectada con esto, puedo decir que proporcionalidad sí existe en el sentido que la falta que ocurrió fue algo que me afectó gravemente. La persona afectada fui yo, en mi nombre, en mi honor, y porque definitivamente yo tengo una trayectoria política de muchos años, que cuidé con mucha dedicación para estar toda una semana en las portadas de los diarios, por supuesto por expresiones sexistas y machistas de un colega de mi propia bancada en ese momento, y que felizmente ahora ya no está más en Fuerza Popular. Es por eso, presidente, que considero que la cuestión previa no debe proceder. Yo me opongo, obviamente, y doy la cara, sin ninguna vergüenza, presidente, para venir acá a pelear por los derechos de todas las mujeres. Bueno, solamente un mes de suspensión para Juan Carlos Lizarzaburu, lo mismo para Jorge Flores Zancachi, Katy Ugarte sí no se salvó y él será suspendida dos meses, 60 días. Bueno, el Congreso de la República pisotea los derechos de las mujeres con la decisión que tomó de suspender solo por 30 días al congresista Lizarzaburu, por esas frases sexistas, contra la que en ese momento era su compañera de bancada. Bien pagado.